Una animación nos muestra lo que pasaría si se enfrentaran un millón de Yoshis contra un millón de Toads y el resultado es catastrófico, pues no solo hay una enorme diferencia entre la fuerza y el poder de Yoshis, además de su tamaño, sino que la forma en la que los Yoshis ganan es aterradora, pues pasan por encima de todos los Toads como si nada y sin ningún esfuerzo, de hecho si prestamos atención cuidadosamente nos daremos cuenta que en ningún momento los Toads lograron siquiera matar a un Yoshi, por lo que estos pasaron por encima de los Toads sin siquiera perder un solo elemento, Lo cual queda muy claro que los Yoshis cuando pelean en conjunto son realmente poderosos en comparación de muchos personajes, entre ellos los Toads, aquí la pregunta queda ¿Qué sucedería si se enfrentaran a un millón de Marios?